¡Muy buenas caster! ¿Qué tal? Estáis estados en un nuevo vídeo de Horizon for Divine West y después de completar los terrenos de caza de la intimidación hoy toca el siguiente nivel que es Cantoyano ¿Vale? Así que aquí las tenemos vamos a hablar con ellas y a ver qué nos cuentan Lo has logrado Estos son los terrenos de caza Me llamo Ibina Soy quien cuida los terrenos Me encargo de que estén aptos para entrenar contra las máquinas tanto para nuestros soldados como para nuestros vecinos Uttaru Pues como los Karya Ah, sí Hemos oído que esos cobardes se han apropiado de la idea de los terrenos de caza pero los nuestros se entrenan en estos lugares desde antes de las guerras de los clanes Me juego lo que sea a que nuestras pruebas amedrentarían a los Karya aunque una gran cazadora como tú las encontrará desafiantes y gratificantes porque si ganas obtendrás franjas Con ellas podrás conseguir medallas Vestigios de nuestra victoria ante los Karya en los Asaltos Rojos Podrás llevar las medallas a la arena de la Arboleda, nuestra capital Los guardianes te dejarán cambiarlas por las mejores armas y piezas de equipo de la tribu Lo tendré en cuenta Y debería mencionar a nuestros tallistas Se inspiran en las máquinas de los terrenos para elaborar piezas de un juego muy popular entre nosotros El Asalto ¿Los conoces? ¿Por qué te interesará su mercancía? Los tallistas ofrecen piezas sueltas a cambio de los recursos adecuados Pues entonces me marcho Debo ver otros terrenos en los que siempre serás bienvenida Ok Ve con los 10 Pues muchas gracias señorita Vale Vamos a hablar con la guardiana ¿Son tus terrenos de caza? Así es Prueba un desafío y veamos si estás a la altura de tu reputación Vale Terrenos de caza, canto llano Las mejores recompensas son para los que tienen paciencia Próximate a la batalla sin que te detecten para conservar el factor sorpresa Un ataque repentino de las sombras puede ser tan eficaz como una carga directa Domina estas pruebas y tus enemigos nunca te verán llegar Vale, o sea, son silenciosos Vale Vale No pasa nada Los terrenos perderán gracia sin ti Ahora voy, ahora voy A ver que tiene... Ah, vale, a este ya le cogí las cosas otro día Vale, es que fue cuando lo descubrí, lo de las piezas de asalto, vale Que seguramente fue de este Vale, pues vamos a hacer una cosa O sea, vale Tengo yo un atuendo utaru Infiltrada Vale, que me va a dar discreto Capacidad de bombas de humo Ataque silencioso O sea Que va a ser la hostia ¿Por qué lo tengo? Porque estoy trabajando en una cosa Y este traje es esencial para que lo pueda conseguir Ya lo enseñaré si lo consigo, vale Pero tiene que ver por esto, vale A ver, tengo 12 bombas de humo Vale Que me da capacidad de bombas de humo, vale Pues Ok, pues venga Prueba de asaqueo silencioso Saquea al hijo de suministro Sin alertar ni dañar a ninguna máquina Vale Baja por la cuerda Y empezaré a cronometrarte Vale, ¿y dónde? Vale, ahí tenemos el primer El primero de estos Vale Pues en cuanto este Se vaya para allá Vale Porque no hay ningún otro Ok Vale Vale, hay otro ahí Por ahora nadie me ve Coño Vale Y otro está por allí Vale Tengo 3 minutos O sea Yo creo que llego de sobra También te digo que con este atuendo Hijo de perra A ver No Vale Pues lo he conseguido Ala Joderos, mamones No Ja, ja, ja Ahora me la pelas Y me pilláis Ala Me han visto He de irme Vale Pues tenemos la primera De las pruebas Ya Completadas Y ojo Esto ya no es tan fácil Tienes talento Te has ganado una recompensa Vale Pues espérate que yo Me voy a hacer Esto Y ya que estoy Venga Ala Tu fama Tu fama es bien merecida Forastera Vale Cuartos, medias, insignias completas Que son 4 medallas 5 medallas Y 6 medallas Vale Ok Pues vamos a por la segunda Prueba de ataque silencioso Mata máquinas con ataque silencioso Y golpes del cielo Para evitar que te detecten Vale Pues venga En un minuto y medio Usa la hierba alta Los barreras de humo Y las bombas de humo Para ocultarte El indicador rojo Significa que una máquina Te ha visto Usa el ataque silencioso Para eliminar máquinas Sin llamar la atención Usar golpes del cielo Para matar máquinas desprevenidas Cuenta a la hora De conseguir tu objetivo Vale Usa las cuerdas Para bajar Y empezará la prueba Vamos Ok Vamos Otra más Muerta Por aquí hay otra Vale Venga Y esta vez Muerte desde el cielo Vale ¡Pumba! ¡Ha caído! ¡Oh! Vale Pero ya está Perfecto Hostia La vida Me ha curado Muy llun de vida Ah Claro La curación De ataque silencioso Vale Joder Pues es que Esta que te cagas Esta Esta tunda ¿No? Vale El problema Es que Desde el ataque Desde el cielo No la has matado Venga Venga va Debería sentirte orgullosa Por favor Reclamamos recompensas ¿Vale? Cuatro medallas Cinco medallas Seis medallas Vale Pues continuamos Siguiente prueba Prueba de planeo silencioso Usa Tu ala escudo Para planear Sin que te detecten Sobre las máquinas Y matarlas Desde arriba Vale Mientras planeas Sobrevuela la máquina Para batirla Cuando tengas Un punto de agarre A tu alcance Salta Y pulsa rápidamente X Mientras estás en el aire Para frearte a él Pulsa el circulante Alcanzalo Para lanzarte en el aire Usa puntos de agarre Para lanzarte en el aire Y desplegarte al escudo Tengo un minuto Joder A cuentas Tengo que matar Usa las cuerdas Para bajar Y empezará la prueba Ah, fuck Hora de luchar Vale A ver ¿Cuántos tengo que matar? Dos ¿Ves? Es que no se muere Vamos, otra vez Venga, vaya Encima no he matado Ah, vale Vale, pero ya sé Cómo hacerlo Pero es que la cabrera no muere Tengo que hacerlo en dos veces Vale Ah, vale Y lo mejor es que no ha muerto Vale Vale Ya sé cómo hacerlo Pero No me esperaba Que me fuera a costar tanto O sea Es que no lo matas De una hostia No es como En el de antes Necesitas dos Vale, bueno Creo que esto te pertenece Vale Y me dan gran recompensa De cuartos de insignia Y de medias insignias Son cuatro Cinco Dos puntos de habilidad Y trescientas esquirlas Vale Pues repetimos Sí Baja por la cuerda Y empezaré a cronometrarte Lo reabastecemos Vale Vamos Venga 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 Pero ¿Por qué has fallado? Va Mira Paso Que si muriera Ante una hostia Pues Es muy fácil El problema Es que no mueren De una hostia Sí, sí Voy a acabar con ellas Porque va a ser más fácil Hacerlo así Y repetir Ala Va a ser mejor así Que hacerlo de la otra manera Y venga Lo vuelvo a intentar Una vez más Me tiene que salir Vamos Aunque sean dos ataques Como he hecho el primero Con hacerlo dos veces así Me sirve Reintentar Venga Va Usa las cuerdas Para bajar Y empezará La prueba O sea Acaso Venga Va Ok Ahí está Ahí está ¿Por qué no está muerta? Porque no ha sido Planeando sobre ella Como con esta ¿Ves? Tranquilá Aloy Joder Me ayuda Esta es la mía Lo volveré a intentar Joder Macho Es que el problema está en que no mueren de una Si seguramente en dificultad más baja Si muere ¿Sabes? Pero es que estoy jugando Es muy difícil La madre que me trajo Tío Venga A ver Vuelvemos Puede que hayas fallado la prueba Pero siempre puedes volver a intentarlo Nada Paso Lo vuelvo a intentar Venga Las cuerdas para bajar Y empezará la prueba ¡Vamos! 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 vamos vamos ya está si es que no es tan difícil pero es que tengo que hacerlo dos veces no vale con una puta madre tío bueno al menos una prueba que se me resiste ya por fin una buena cacería creo que esto te pertenece claro que si chaval 6 medallitas y 12 medallitas quiero 350 esquirlas nervios principales vale pues ya está con esto ya tengo las 3 pruebas completadas y ya tengo 132 medallas así que vale ya sabes donde estaré tinte desbloqueado lluvia de verano ok justo cuando esto empezaba a estar muerto apareces por aquí cazadora hombre pues claro vale estos tienen arcos de caza arcos precisos pero de los normalicos venga las bombas de humo te las voy a comprar va y esto para ti también pues ya está casters lo vamos a dejar aquí ya hemos terminado por ahora terrenos de caza de canto llano los siguientes terrenos de caza son los de las montañas abruptas que se encuentran al lado del baluarte vale estos de aquí creo que estos son los que tienen realmente el el este el se acabó la tierra tiene un nuevo manto de nieve fresca pues no tiene rodadores vale seguramente va a tratar de cargarse al al rodador pero bueno bueno pues lo vamos a ir dejando aquí vale en el próximo capítulo nos toca hacer este estos terrenos de caza y a ver qué pasa así casters como siempre si os ha gustado el vídeo le daría un gran like si por un casual de la vida de nuestros suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado si le pincháis os suscribís ya está es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chao